Hace poco un pastor, cuando yo le pregunté ¿Qué es lo que hacen en la escuela dominical? Y su respuesta fue, bueno nosotros entretenemos a los niños Y eso alarmó mi corazón Hace algunos años nació en el corazón de Ronnie El deseo de servir a los niños de una manera intencional De una manera más efectiva Y dijimos, bueno vamos a iniciar a tomar todo el material que hacemos en Vida Aventura Lo vamos a convertir en un material que se adapte a la necesidad de cada iglesia Y empezamos a trabajar como podíamos hacer esto Este es un trabajo de mucha gente Y lo lindo de esto es cuando vemos el producto final Y podemos poner esto en las manos de los líderes De niños o pastores de niños Esto tiene un tremendo potencial Queremos invitarte a que seas voluntario con nosotros Hemos definido una escala de tres tipos de voluntarios que pueden ayudarnos El primero son los embajadores Son aquellos que nos prestan su influencia Y nos dicen, yo conozco a estos pastores Yo conozco a esta asociación de pastores O a este grupo de iglesias Y entonces ahí es donde entramos nosotros Y hablamos con ellos Les contamos Y les explicamos de qué se trata este proyecto Al segundo grupo de voluntarios Le hemos llamado entrenadores Y estos entrenadores Se van a encargar de que Pueden enseñarle a todos los maestros de escuela dominical Y explicarles cómo funciona nuestro material Y el tercer tipo de voluntario que nosotros hemos determinado Son los constructores Son aquellos que están dispuestos a usar sus manos Su cabeza, su intelecto Y todo lo que tienen Con el único fin De que este material Llegue al corazón de los niños Y así podemos juntos Generar un impacto en nuestro país Que lleve la palabra de Dios al corazón de los niños Y qué es lo que nos importa Nos interesa Y de lo cual estamos preocupados Porque queremos que las nuevas generaciones Amen a Dios